La actividad a las afueras de la Catedral de Concepción La actividad a las afueras de la Catedral de Concepción se dio el vamos al mes de la solidaridad jornada que tuvo como gran atractivo la llegada a la zona de la popular camioneta del padre Alberto Hurtado que recorrieron la procesión en las calles de la plaza en compañía de los asistentes que se adhirieron a la caravana El capellán del hogar de Cristo en el Bío Bío, Alejandro Longueira hizo llamado a cuestionarse el concepto de solidaridad en estos tiempos principalmente por la preocupación en torno a las personas en situación de calle quienes son las más afectadas en las temporadas de invierno ¿Cuál es la idea de este año? Quizá un poquito igual que el año pasado el año pasado era cambiar la mirada este año queremos de alguna manera invitar a la gente también a que se haga la pregunta si quiere solidaridad o sea sin diferente y es una decisión personal entonces la invitación para este año al igual que los otros años es justamente hacernos parte decididamente para querer hacer de nuestro país un espacio y un lugar más digno para todos Palabras que se sumaron a las del Ceremi de Desarrollo Social Alberto Moraga quien se refirió al trabajo que llevan desarrollando como organismo para paliar los efectos de las bajas temperaturas además del enfoque en el que han centrado las políticas de integración a las familias más necesitadas Nosotros como gobierno nos hemos enfocado en eso no solamente desde el punto de vista del acuerdo de infancia desde un nuevo trato con nuestro pueblo originario sino que también abordando necesariamente lo que es la ayuda a cada una de las personas con un enfoque distinto poniendo a la familia como ente central y núcleo fundamental de la sociedad En ese contexto el director del DUOC UCS de Concepción, Jorge Fuente Alba relató las actividades que tendrán como institución durante todo el mes de la solidaridad Mira, por los 50 años de DUOC hicimos una actividad significativa en el mes de la solidaridad Jornada marcada por la ausencia del arzobispo Fernando Achomalí quien fue invitado a la actividad para encabezar el mensaje a la comunidad cristiana Gracias por ver el video